Allá le habla a Chepe ¿Qué fue lo que le pidió? El teléfono, padre amado Allí vamos a viajar en el cuarto ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué en el teléfono le dijo? No Se ha olvidado y así como rascando de la mano No llamo a qué traer No llamo a qué traer No llamo a qué traer No llamo a qué llevarle Está jodida Chefina Yo pensé que yo estaba hecha lata ¿Quién quiere ir probando con Con el ¿Cómo se llama? Con chipotle Después vamos a... denle una rodante Vamos a ver Y una sin chipotle ¿Uno este de tokyrolles? Chilito corazón Esta vamos a hacer una con chipotle Y una sin, a ver como la prefieren Así acá quien come sin o con Ay, pero a José le hubiéramos dado De último y lo he hecho No, a lo que le voy a agarrar le voy a echar un hombre No, a lo que le dé la mordida que le va a dar ahí que le eche Un hombre muerda Y después el chichorro Así A mí me gusta con pero Es que le da otro sabor me imagino yo que le da otro toque Esa es sin Wendy Chefina venga para acá mamáita No quiere probar? No, así sin Con chipotle El de que me vaya a dar a más tos No hija, mira que a usted le va a dar a tos con o sin Por camarón Quiero ver Esta rica con chipotle Me gustó con chipotle Esta rica Con Con, pero no mucho por favor No, por eso yo poquito le estoy poniendo porque yo se Thank you so much Oye esa no esta haciendo bilingüe la Wendy Thank you for Thank you for Michi Oye que guarinito Gran poder Ya con que ya puedo decir los días de la semana en inglés? Quiere el cuadro y un Michi esa Jajaja ¿Ya puedo decir los días de la semana en inglés? Dile, quiero ver Decime los meses del año, quiero ver Lunes es ¿En inglés? Monday No Jajaja Vaya Sigue sirviendo quieto Que si, agarra los arcos ¿Quieres con chipotlas? Con chipotlas está bien Uy Un poquito Por favor Gracias Un west day Está bien rica Me gusta con chipotle Estas son chipotles Ese son chipotle Esta rico Que ricas están Estas son Michoacanas dijo si Tostadas Michoacanas Si sabe de gastronomía mexicana 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 si por mi bien Si Es que la Donde es la gastronomía mexicana Y la peruana Mezica son la más rica del mundo no es que depende donde vaya porque en estados unidos la comida pero con eso sí pero saber de dos qué comida qué le pasa Chepina, venga a comer hija, me toca cuidarla como pollo crudo, ah bueno no, yo nunca he visto comida pegan, usted está aquí al revés para que ella la cuida, usted, usted la cuida con qué niña, la Chepina qué me dijo pues me, oiga a Chep no le pasa, a Chep, qué me dijo pues me usted quiere otra sin, sí, 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 pero usted como sin no, dele usted, yo siempre como de última yo estaba adivinando qué quería, no le digo y la Chepina no le van a dar más, con qué querés, con todo vamos a probar para que probé primera vez que la pruebe la Chepina no, yo le hago y cuando voy allá quiere probar esta ah no, porque a ella la quería con échasela ahí al plato a Cindy B porque para que no, no, no ay, se está parabocada chepina jajajaja 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 es que yo quería que le diera vueltas es lo que vamos a llevar para llevar las cosas como que es un gran bojote bien jajajaja 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 entonces hace falta una morenaza ahí Chepina bien heladita, en una verdecita jajajaja 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 pero es que él sabe a que refieres jajajaja si quiere una verde aquí le ponemos un pedazo de lechuga un pedazo de lechuga también es decir es malo ayer lo miran todo no sé depende cuántas quieran para que coma usted también que explica para usted amarguito mamá ya lo vio el zumo le quedó en las manos y no se lavó quizás o sí señora me dijo mira ya casi qué pecado está bien bonito aquí fíjense a mí así también a gerson le dieron también hay en falsa quiere otra sin o con igual ahora en la casa no sé quién me dijo señor no me acuerdo yo 30 es el ejército como yo todavía niña porque como 15 yo guardo y yo se dijo camarón le hago una con chipotle para que la pruebe le gustó el chipotle puede ser que dió uno que es difícil de hacerla pero no es bien práctico porque un día yo pensé que porque había cortado lo mismo pensé yo no sé que para la salsa chipotle licuó el de los chiles y le agregó la mayonesa mayonesa y crema quiero otra por favor como sin sin eso a probar como eso y con la comida como la que me hago comer sin con ya había menos tráfico cuando venían por eso mismo no había sí 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 pero sin aquí el plato me quita esto mismo no no lo que pasa que no mordía cada uno era pues sí yo la mordía le di es que a mí me cuesta comer porque ando mal aquí la garganta me cuesta comer más por los limón y eso me va a recocer pero mejor que me arda me echele chile mami sí espéreme no mejor que se me quite porque ya estoy ya no puedo comer ¿quién quiere más? Gerson yo me voy a está con pena como usted yo me voy a preparar gracias gracias por habernos invitado a tu estado ay sí está bien rica le hago otra cena espéreme déle y tómese un jugo de limón y va a ver porque va a Wendy que haciendo video la vez pasada me tomé un jugo de limón y se llamaba yo cuando ando más gripe yo me salgo por cualquier mes tranquila todas por las pastillas y el té que me dieron pero ya ahorita que está por lo fresco y todo me está como queriendo entapear y si es feo y de cuáles me dieron de ti de día va de noche ahorita le cae bien una de noche y le digo que mañana este amanece me levanta todo el día no así que yo yo cuando tomo las pastillas de noche como que a la hora de levantarme como que me pone como como a surumbada y no me quiero despertar al tomar de las pastillas eso es lo que pasa va entonces gente este nos vemos más adelante gracias ahí a la suscriptora por no habernos invitado a disfrutar de esas ricas tostadas y aquí vamos a estar con ella un rato para que se sienta bien y pues se sienta como en familia prácticamente se desaburró ¿qué pasó Chifina? hay época cada junta no tenga pena no tenga pena con más envergüenza usted no tenga pena nos vemos en otro próximo video gente gracias por invitarnos apoyando gracias por ver los anuncios no se lo salten gente por favor muchísimas gracias gracias gracias